¿Alguna vez te has quedado sin abrelata? Mira esto Si la pestaña de tu lata se rompe no hay problema, toma un destapador de botella y mira como lo hago Colócalo en el borde y ejerce presión para hacer un orificio y luego gíralo alrededor de la lata, es como magia La tapa se abre sin esfuerzo, así es como transforma un destapador en un abrelata improvisado, simple, rápido y efectivo Pero que pasa si quieres un método más artesanal, aquí tengo un cuchillo de chef, no está muy afilado, algo viejo Pero aún así funciona, con cuidado usa la punta para palanquear poco a poco alrededor de la tapa Esto requiere paciencia y un poco de fuerza, un cuchillo más afilado facilitaría las cosas pero mira como este hace el trabajo Voy a dejar esta parte en reproducción normal para que vean detalladamente como lo hago Y ahí lo tiene, otra lata abierta con éxito Ahora cambiemos a algo que todos tenemos en casa, un cuchillo de cocina común Miren como lo hago, simplemente coloco la punta del cuchillo en la lata y ejerzo presión para hacer un orificio inicial Luego con un movimiento de palanca voy girando el cuchillo alrededor de la tapa Es un poco diferente al método con el cuchillo de chef pero igualmente efectivo Este método es directo, sencillo, ideal para cuando necesita abrir una lata rápidamente Y así damos vuelta alrededor de la lata Y Lata está abierta, así de paso Ahora vamos a probar con algo realmente inusual Abrir una lata con una cuchara Primero doblamos la cuchara un poco para obtener un mejor agarre Luego colocamos la punta de la cuchara contra la lata Y empezamos a presionar para hacer un orificio Aquí tengo una lata de leche condensada Así que al perforarla verán que sale un poco de leche Pero no se preocupen, es parte del proceso Una vez que el orificio está hecho El resto es sencillo Usamos la cuchara para palanquear alrededor de la tapa La forma curva de la cuchara hace que este método sea sorprendentemente fácil Vamos girando la cuchara alrededor de la lata Y en un momento La lata está abierta ¡Asombroso! ¿Cómo una simple cuchara puede ser tan efectiva? Ahora, ¿qué tal si intentamos abrir una lata con una llave? Sí, no es broma Vamos a usar una llave para abrir una lata De esas que traje en cejilla Vamos a flotar con un poquito de fricción Nos ayuda a crear un pequeño orificio Luego, con la misma llave palanqueamos alrededor de la tapa Puede sonar algo como hoy de una película de supervivencia Pero mira cómo funciona Este método es genial porque Todos caminamos una llave en nuestro bolsillo ¿Qué les parece si intentamos algo realmente inusual? ¿Abre una lata con un simple papel? Sí, suena a broma, ¿verdad? Pero no es así Primero vamos a doblar el papel varias veces Hasta que se convierte en algo fuerte y resistente Casi como un plástico Luego le añadimos un poco de cinta de sida Para darle aún más fortaleza Con este papel reforzado en mano La frotamos contra la parte superior de una lata De la lata, especialmente estas Con pestañas dañadas Increíblemente, con un poco de fricción y presión El papel comienza a hacer su magia Vamos girando el papel alrededor de la tapa Ejerciendo presión hacia abajo Y es sorprendente ver como algo tan común y fácil de encontrar Como un papel Y así con un poco de ingenio Y papel reforzado Hemos abierto otra lata Abrir una lata con una piedra Imagínate que estás en una excursión Y no tienes ninguna herramienta mal Lo que hacemos es encontrar una piedra con filo Y usarla para aplicar presión sobre la lata Obviamente no vamos a poder lavarla en un campamento Con cuidado Intentamos hacer un pequeño orificio en la tapa Y una vez que conseguimos hacerlo Usamos la piedra casi como si fuera un cuchillo Palanqueando alrededor de la tapa Puede ser un poco complicado al principio Pero con un poco de paciencia y esfuerzo La piedra empieza a cortar la lata Estamos usando latas normales Aquí no son de aquellas de pestañas Y ahí lo tienes Con persistencia y una buena piedra Puedes abrir una lata sin necesidad De herramientas convencionales Finalizamos con una herramienta común Las tijeras Aplicamos presión para crear el orificio en la lata Y luego con cuidado palanqueamos Y también podemos combinarlo cortando Alrededor de la tapa Este método requiere paciencia Pero demuestra que incluso con tijeras sin filo Se puede abrir una lata Y así cumplimos nuestra exploración De métodos únicos para abrir latas Si te gustó el video por favor dale me gusta Y no olvides suscribirte para no perderte futuros contenidos Compártete el video con tus amigos Y déjame comentario con tus métodos favoritos Gracias por ver y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!